Estar informados es clave para construir criterios. Me duele si en el alma, me duele tan profundo, me duele la distancia que me aleja de mi realidad. Me duele aquel atribu, terrible e inolvidable, y un pueblo desangrándose por ver su libertad. Te quiero libre la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Me quiero bella, no quiero verte llorar, quiero pisar tu suelo, dejar todos mis miedos. Ser aire pa' que puedas respirar, te quiero libre, como aquel cuarta barranco en vos atrás. Con esperanza, con la fuerza de la carne, te quiero como un día, te vi antes de partir, libre y feliz. Me duele tus heridas, tus lágrimas amargas, tu cielo gris profundo, me duele la aurora de la paz. Me duele el llanto de tus hijos, motor y fuerza viva, que vive azul y blanco y juntos podamos cantar. Te quiero libre la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Te quiero bella, no quiero verte llorar, quiero pisar tu suelo, dejar todos mis miedos. Será aire pa' que puedas respirar, te quiero libre, como aquel cuarta barranco en vos atrás. Con esperanza, con esperanza, con esperanza, con la fuerza de la carne, te quiero como un día, te vi antes de partir. Te quiero libre la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Te quiero bella, no quiero verte llorar, quiero pisar tu suelo, dejar todos mis miedos. Será aire pa' que puedas respirar, te quiero libre, como aquel cuarta barranco en vos atrás. Con esperanza, con esperanza, con esperanza, con la fuerza de la carne, te quiero como un día, te vi antes de partir. Mir..? Cuarta barranco en vos atrás. ¿Qué le madre quiere que se quede como un día y la suicidio nacional, te environmente si fueran mejores. Necessito, Gracias, mí me puso la Library de la República, Hola, muy buenas noches a todos a todos los nicaragüenses en Nicaragua y el mundo que se están conectando en este momento a este canal a esta red Criterios Informa en Facebook muchas gracias por estar aquí atentos este es un programa creado y producido por Jimmy Guevara que está en Costa Rica es el director del medio Criterios Informa, les agradecemos mucho por estar conectados, mi nombre es Manuel Fabiana Liana, soy corresponsal de Revista Abril y esta noche tenemos un invitado muy especial para platicar con nosotros, su nombre es José Espinoza Ferrando y es médico salubrista y miembro de Movimiento por el Cambio muy buenas noches Jaime Espinoza doctor Jaime Espinoza por favor le doy la palabra inmediatamente para que usted se pueda presentar pero de antemano decirle que para nosotros es un honor tenerlo esta noche Muchísimas gracias Manuel y este bueno quien soy yo, soy médico este trabajo normalmente en el tema de salud pública en temas evaluativos he viajado mucho como parte de mi trabajo he estado en África, he estado en Haití por mucho tiempo he estado en Honduras y en otros países generalmente atendiendo políticas evaluando programas y haciendo políticas públicas orientadas hacia los sectores más desposeídos y a los sectores más vulnerables de estos países obviamente también he trabajado en Nicaragua he hecho evaluaciones de sus planes de salud he participado en el diseño de políticas y creo que como parte de mi vocación siempre fue la preocupación de cómo llegar a las los sectores más vulnerables de alguna forma y lograr romper o buscar o contribuir con una pequeña participación en romper ese círculo maldito de la pobreza que llaman el círculo virtuoso de la pobreza que se reproduce constantemente a partir del 2018 participando en todas las movilizaciones públicas que hubieron y colaborando con los muchachos universitarios en 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 con provisiones materiales y con charlas políticas y explicándoles de alguna forma de que ese era apenas el comienzo de un camino mucho más complejo y largo que era esa pos guerra que estamos viviendo y que no ha terminado y que este me fui involucrando y y finalmente formamos una un movimiento en el cual planteamos que la salida desde los 2018 lo venimos planteando que la salida definitiva al problema con García Ortega y su compañera es la salida de la dictadura es decir no hay no hay puntos medios planteamos que los dictadores son los administradores de un aparato que se llama dictadura que el aparato dictatorial no es no está en el Carmen en el Carmen lo que están son los administradores de esa dictadura y que la dictadura se alimenta del gran capital de empresas y empresarios este que colaboran con el régimen y profitan de su relación de mandos altos del ejército que colaboran con el FSLN y el FSLN que es el instrumento fundamental que es un organismo terrorista desde desde siempre y que desgraciadamente a estas alturas del del campeonato este demostró ser una organización absolutamente criminal al organizar a los paramilitares los paramilitares cuando se preguntaban quienes son los paramilitares los paramilitares son el frente sandinista en armas no es otra cosa esa es su definición no solo para la policía ni un informe productivo doctor lo voy a interrumpir porque hay un hecho urgente hay un hecho que en este momento se ha desarrollado ya desde hace una hora me da la impresión un poquito más es que la fiscalía de Nicaragua decidió imputar por decidió imputar a Cristiana Chamorro por lavado de dinero y malversación de fondos y estamos hablando de una precandidata presidencial estamos hablando de un ambiente que ya está bastante crispado desde hace un par de semanas estamos con esto de los plazos electorales obviamente unos los llaman el circo electoral eso se escucha más en los ambientes rupturistas es decir la gente que no cree en las elecciones y quiere el cambio drástico es decir drástico pero cívico y después están los legalistas que quieren ir a elecciones y para ellos esto es un evento traumático también están los que acusan al frente sandinista de querer como decir hacer de Cristiana una candidata ideal justamente con esto con esta teatralización de la oposición con esta teatralización de la política es decir esta persecución que al final de cuentas uno sabe que los chamorros y la familia Ortega Murillo bueno no son enemigos cuando se trata de dinero entonces como usted ve todo lo que está pasando en este momento está arremetida contra la candidata Cristiana Chamorro y es que es que le permite a usted evaluar que va a haber un cambio en la correlación de fuerza es que este pueblo enojado va a tomar va a tomarse las calles para defender a estos candidatos que están siendo perseguidos veamos las estadísticas y las estadísticas nos dicen que este el 70% de la población no se ve no se reconoce en los partidos políticos que están queriendo participar en la contienda electoral para nosotros la contienda electoral las elecciones era una farsa absolutamente esperable era un fraude esperado y pero que 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 las elecciones era el mecanismo que usaba la dictadura para preservar su poder veamos pero respecto a lo de Cristiana Chamorro tiene alguna relación lo de lo de lo de lo de lo de lo de entonces en este momento que es lo que ha ido haciendo la dictadura ha ido configurando su oposición es decir ha ido inhibiendo a los que le son incómodos y ha ido dejando una oposición favorable Cristiana Chamorro aparentemente es una oposición incómoda aparentemente hay dos posibilidades ahí yo no quiero especular con respecto a Cristiana lo único que sí puedo ver es que sus colaboradores son los que están presos no está presa ella hasta ahora la fiscalía se pronuncia respecto a ella y pero lo más importante es que todos los periodistas independientes que tienen una posición contra el régimen han sido inhibidos por el proceso por el proceso judicial eso dice el dictamen de la fiscalía y el juez perdón y qué significa esto aquí mataron varios pájaros de un tiro por un lado tiene a a una candidata este el presidencial que probablemente tiene atractivos y que con esto se le puede puede o subir atractivo o la eliminan eso yo no puedo saber si es una jugada del frente o si simplemente están cometiendo un error al elevar la parada digamos pero lo que en inmediato va a suceder es que todos los periodistas citados al proceso han quedado inhibidos de ir a las reuniones y de participar en ningún proceso de que tenga que ver con con noticias y con el coronavirus es decir de un plumazo eliminaron a los periodistas o sea la libertad de expresión se murió y no porque simplemente a Cristiana la echaran este una posible juicio y una posible pena de cárcel sino porque inhiben a los periodistas para actuar entonces esta es una jugada que habrá que ver qué dimensiones va a tomar en los próximos días ahora los que están preocupados de que el pueblo se levante para defender digamos este los derechos que están siendo violentados por el régimen de Cristiana y de los periodistas pienso que hay que ver hay que hacer doble de lectura pienso que el pueblo no está en absoluto preparado para poder movilizarse masivamente contra el régimen no hay posibilidades no hay organización está pasando lo del 2018 si fuera es el caso si la gente tuviera esa movilidad sin embargo pienso que dada las respuestas de las personas frente al proceso electoral no creo que vaya a haber esa posibilidad salvo algunos brotes de personas que van a querer protestar y que probablemente van a ser reprimidos como acostumbra el régimen hacer así que lo que está creando en el fondo esta situación es de cara a nivel internacional está creando ya todas las condiciones para que el régimen sea declarado ilegítimo por sus actos por su por la violencia de sus actos no solamente por el fraude con que llegó al poder sino además la forma que está gestionando el poder entonces dígame doctor doctor dígame ¿por qué cree que el régimen se está exponiendo tanto es decir con estas arremetidas en vez simplemente de preparar el fraude y que dejar todos los candidatos hacer su trabajo y ya tener el fraude amarrado como todos sospechamos pero ¿por qué está volteando los proyectores hacia Nicaragua generando estos escándalos y dando que hablar a nivel internacional es decir ahora con el repudio de la OEA próximamente el repudio de la ONU entonces ¿por qué se está exponiendo tanto? porque el régimen se va a radicalizar totalmente el régimen se va a declarar posiblemente socialista de partido único y a todo ese capital que lo estaba apoyando probablemente o le aplica una receta al estilo chino o lo complica al estilo cubano pero eso si eso si eso es lo que viene entonces quiere decir que la vida de todos los expresos políticos corre peligro por ejemplo porque son los primeros que van a querer ir a buscar por supuesto ¿de cuánto tiempo disponemos aproximadamente antes de que el régimen se cierre completamente y se vuelva una especie de Corea del norte de Centroamérica? septiembre octubre máximo ¿y en qué basa esos cálculos esos criterios por qué cree que va a lograr oxigenarse porque si se da cuenta el proceso los procesos de cierre que se han ido dando empiezan a tener una contrapartida externa también a través de todos los procesos de sanciones específicas a distintas personas esto va a conllevar otras sanciones y esto va a acelerar el proceso de deterioro económico el deterioro económico es difícil de manejar en una población ya golpeada por la pandemia golpeada por la crisis económica que ya tiene tres años golpeada por una serie de eventos sin embargo se está apostando a convertirse de alguna manera en un crear una falsa normalidad digamos la 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 dictadura impone una especie de de toque de queda general y estabiliza la situación en Nicaragua y le promete a los Estados Unidos control sobre el tema de drogas le prometen el problema de que van a parar cualquier migración y con eso de alguna forma están cumpliendo con algunas expectativas que se tienen recordemos la reunión que se está dando en Costa Rica de quitarles preocupación por el tema migratorio Nicaragua no es un problema migratorio hasta el momento para los Estados Unidos el grupo que está llegando buscando asilo político en Estados Unidos es menor que el que llega a Costa Rica por ejemplo así es además no pueden además no pueden no pueden realmente pasar por Honduras porque ahí hay un filtro bastante bastante feroz me han encontrado en la frontera acá lo que usted está apuntando justamente desde que Ortega no ha molestado realmente a Estados Unidos últimamente pero ahora sí se está poniendo algo molestoso volviendo volviendo a lo del tema electoral porque obviamente podemos estar en contra del tema electoral porque lo consideremos una farsa pero tampoco podemos negarlo es decir hacer como que no existiera estamos obligados a hablar de lo electoral porque finalmente hay fuerzas que también están en juego aunque uno las critique porque las piense porque no son fuerzas suficientemente organizadas ni que son fuerzas pero al final están ahí y son una voz que hay que tomar en cuenta entonces entre todos esos precandidatos hay un candidato que que se plantea como renovador pero han acusado de ser una ficha del régimen sandinista estamos hablando de Arturo Cruz que fue embajador de Estados Unidos durante dos años en la época de Barack Obama que es uno de los de los artesanos como podríamos decir de los de los que idearon el modelo corporativista nicaragüense y que hoy día es contendor quiere ser candidato a las elecciones presidenciales ¿qué opina usted de ese personaje? desde un punto de vista político obviamente no personal y ¿qué piensa que si pudiera aportar un cambio o si al contrario es una ficha del régimen para seguir con el mismo sistema? cuando uno ve las opciones que tiene el régimen para salir del atolladero por decirlo así para comenzar esta crisis que se da se nutre de los es parte de los resultados de ese modelo económico y político que se creó la concertación que se creó en los años pasados entre el capital y este el estado esa esa asociación corporativista que la ponen como novedosa yo creo que se olvidan de Mussolini por ejemplo en Italia este que hace exactamente lo mismo ¿no? el corporativismo fascista es exactamente lo mismo que se quiso hacer acá con los mismos resultados ¿cuáles son esos resultados? los resultados ¿de qué? sobre la la candidatura de Arturo Cruz ¿qué opinaba? ¿usted piensa que es el continuismo? Exacto es que ahí está la solución del régimen el régimen necesita una salida en la cual la dictadura continúe es decir el modelo continúe aunque salga Ortega de el poder ejecutivo en otras palabras eso que se ha dado por llamar la aterrizaje suave etcétera hace que Ortega continúe con inmunidad porque pasa como candidato de la segunda fuerza y expresidente pasa a ser de acuerdo a la ley electoral diputado por lo tanto continúa teniendo inmunidad segundo eso le da cinco o seis años de negociaciones a Arturo Cruz y a o al que llegue para para hacer de alguna forma recomponer las cosas y con la promesa al gran al gran capital y a esos empresarios que que están invirtiendo con el con 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 la dictadura le está le está dando la posibilidad de reorganizarse al interior y reorganizar las fuerzas eso es 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 la posiblemente ese es uno de los escenarios que está sucediendo cristiana cristiana no está muy lejano muy lejana muy lejana de esta de este juego político eh que tan cerca no sé eh vamos a se va a poner a discutir entre cristiana y arturo cruz no creo que esa sea la 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 situación creo que arturo cruz es la ficha y cristiana empezó a molestar a esa ficha empezó a arrastrarle este protagonismo y voto a esa ficha o sea la opción es una no puede ser dos opciones y en este momento si pudiera si tuviera por ejemplo frente a usted el candidato el precandidato Félix Maradiaga que que le aconsejaría de hacer en esta situación Félix Maradiaga perdió totalmente la posibilidad de ser un líder de masas en Nicaragua es decir estos candidatos que se lanzaron a hacer este política pensando que podían ir a elecciones y jugárselas en una en un en una contienda electoral con la dictadura y quedaron excluidos por por tanto por la ley electoral por las cinco leyes estas terribles que que aprobaron hace unos meses etcétera y por los los juegos que ha habido y rejuegos de 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 ellos debían haberse mantenido firmes y no ir a pactar con seponemos es decir ok deberían haber dicho ya no hay condiciones si la misma OEA se nos dijo no hay condiciones para elecciones en Nicaragua se nos dijo en todas las organizaciones de derechos humanos del planeta se nos ha dicho no hay condiciones para ir a elecciones en Nicaragua porque insistir en querer ir a las elecciones pierden total eso es lo que ve la gente el señor que que tiene que trabajar 12 horas al día para llevarle algo de comer a su familia o la mujer que tiene que salir a lavar ropa para poder este pagarle el colegio a su hija esa gente ve eso y dice eso no tiene nada que ver conmigo por más discursos que toquen eso no tiene que ver conmigo porque los que están arriba los que están jugando al juego político etcétera nunca han venido aquí nunca me han dado no hay cosas materiales no me han dado esperanza porque lo que lo que se pierde en estas cosas es la esperanza no es un problema de que si te doy hojas de zinc o te doy este un dinerito para que te vayas a comprar este algo a la tienda no es la esperanza la posibilidad de que tus hijos estudien y sean alguien en el futuro la esperanza de que te puedas tener un buen trabajo un trabajo decente y no un trabajo precario como el que existe en Nicaragua esas son las cosas que movilizan a la gente y la gente no está viendo que esa sea la problemática que se está discutiendo la problemática que se está discutiendo no tiene nada que ver con eso Félix Félix no puede encarnar esa esperanza según usted y la otra cosa que le quería decir es que justamente hay que tomar en cuenta por un lado tenemos la estrategia Ortega que es la estrategia del desgaste de la confusión y de sembrar la desconfianza también en las filas opositoras es decir de que todos al final nos ataquemos porque mientras más divididos mejor puede gobernar también tomar en cuenta de que Félix Maradiaga es un candidato el único por ejemplo que ha llamado a los demás a las calles es decir por eso si hubiera continuado en esa línea si hubiese continuado en esa línea las cosas serían diferentes pero fue a buscar que lo nombraran candidato y no lo van a nombrar candidato porque por muy ilustrado que sea por muy capaz que sea no es alguien que proviene de los círculos del poder que están discutiendo cómo se meten en la colada y muchos que están peleando es por quedar en alguna posición diputaciones algún tipo de posibilidades de seguir viviendo en la política pero el gran abandonado es la población nicaragüense y ahí es donde tenemos el problema entonces si no sacamos de raíz a la dictadura con todas esas con todas esas digamos trabas y impedimentos al desarrollo nosotros tenemos que impulsar eso para que podamos entrar en otra dimensión construir un país diferente un país para todos no para ese sector que ha profitado de la riqueza del país eternamente desde el comienzo de la nación muy bien doctor antes de entrar en un tema más espinoso que va a ser el del gobierno de transición quisiera hacerle una última pregunta pero primero también leer un comentario tenemos un comentario que dice bis artola nos dice legalmente no está inhabilitada hablando de cristiana chamorro porque la fiscalía no tiene esa facultad un abuso más del régimen que demuestra que están desesperados y ellos saben el ruido que ocasiona el nombre de cristiana ahora esto también es mensaje directo para la prensa independiente debemos saber analizar más allá de lo que vemos entonces hace eco a lo que usted había dicho es decir de que con este zarpazo se quieren volar también a varios medios de prensa o al menos a sus profesionales sin embargo tener en cuenta un punto muy fundamental que dijo Sergio Ramírez hoy día que fue citado como testigo también en la fiscalía y dijo más allá de que para algunos sea un personaje repudiable por su rol en los años 80 sigue siendo un personaje que tiene cierta legitimidad intelectual al menos y que tiene una voz en Nicaragua y dijo que a pesar de los asedios a la prensa y a los periodistas hay más y más periodistas cada vez queriendo hacer ese trabajo usted piensa que tiene razón total y absolutamente de acuerdo aquí que cierran un espacio y se abren 10 no hay manera de parar esto esto es todos los procesos sociales en el planeta han mostrado que cuando ya la voluntad de la población es el cambio no hay represión que lo pare desgraciadamente la represión es el origen de los crímenes de las violaciones de las torturas y de los abusos de todo tipo pero la población está dispuesta a luchar ahora no no podemos pensar que la población va a enfrentarse a el régimen desarmada y absolutamente desorganizada es no 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 por lo tanto no planteamos la vida armada por ninguna por ningún motivo porque no hay recursos suficientes para esta población pero si la población desde la desde su perspectiva cívica desde sus manifestaciones este como colectivos este propuestos a hacer el cambio si pueden hacer realmente la diferencia nosotros bueno creo que lo vamos a ver más adelante en la plática ahorita ahorita le voy a preguntar sobre eso pero antes quería jugar a un escenario ficción si mañana en la alianza ciudadana CxL y todos los precandidatos dicen vamos a boicotear estas elecciones hasta que no se den las condiciones usted respalda entonces a partir de ese momento esa oposición es que fíjense veamos bien lo que está lo que he estado diciendo yo no repudio a esa oposición para mí todo el que se opone al régimen es válido desgraciadamente las estrategias para oponerse al régimen pueden son distintas yo tengo nosotros tenemos pues nuestra organización tiene estrategias propias que está tratando de impulsar si este los candidatos electorales se plantean no ir a elecciones porque no están las condiciones creo que al régimen se le cae un poco más esa careta que trata de mostrar a nivel digamos mundial o frente a los organismos que supuestamente tienen que avalar como la OEA ese proceso y reconocer al candidato que salga fíjense otro escenario si ganara porque por las magias que tiene y el control que tiene el proceso electoral este un candidato imposible como por ejemplo Saturnino Cerrato ¿qué sucedería? ¿qué pasaría según usted? dígame el régimen puede hacer cualquier tipo de sucedería 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 que sería un títere más en un gobierno como lo hicieron como lo hicieron los Somoza los Somoza hicieron eso ¿no? exacto él sería un chico así es ahora jugó a cierto grado de independencia hizo algunas cosas eso va a hacer la persona que llega va a hacer ciertas cosas o sea lo que le trato de decir es que no importa quien ponga quien trate lo único que está sustituyendo es al administrador en el ejecutivo de la dictadura pero ese administrador pasa atrás pasa a ser diputado pasa a estar desde el Carmen dirigiendo al ejército al FSLN a en las relaciones con los con las empresas y los empresarios a a todos los trafiques porque además tienen los recursos recuerde que él tiene supuestamente varios miles de millones de dólares parte de eso en forma líquida incluso porque no ha podido moverlos en Nicaragua o sacarlos de Nicaragua entonces esa es una fuerza con la cual cualquiera que llegue a la presidencia sea quien sea sea Arturo Cruz sea Cristiana Chamorro sea Félix Maradiaga sea Saturnino Cerrato o sea el vecino suyo de al lado de la casa de al lado lo mismo va a pasar entiendo entiendo perfectamente hablemos hablemos de 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 su organización antes de entrar sobre en el tema de de esta plática que nos va a tomar esta segunda parte del programa vamos a hablar de gobierno de transición para todos los que están conectados muchas gracias este es un programa producido y creado por Jimmy Guevara mi nombre es Manuel Fabián Aliana y hoy día tenemos al excelentísimo doctor Jaime Espinosa Ferrando médico y miembro del consejo ejecutivo del movimiento por el cambio nos podría hablar de por favor ya me sentí yo como un señor entonces un excelentísimo movimiento por el cambio que es esa organización algunos dirán un movimiento más sin embargo está en Estados Unidos que como podríamos definir esa organización en medio de esa de esa galaxia de organizaciones opositoras si quizás somos una de las tantas estrellas pero nosotros este somos una estrella que nace con un discurso que no ha variado en los últimos tres años es decir nosotros nacimos este en el 2018 y nuestra posición desde el comienzo fue la salida de la dictadura no confiamos en el tema electoral desconocemos la legitimidad de Daniel Ortega y su esposa en el gobierno de Nicaragua no son este fueron electos por un fraude tanto institucional como un fraude electoral creemos que hay que sacar a esa a esos dictadores y sustituirlos por un gobierno de transición que en la primera digamos organice y ese es el planteamiento inicial organice las elecciones para o sea un gobierno o sea una constituyente la verdad que nosotros hemos ido digamos modificando un poco al principio era solamente elegir a un nuevo gobierno un gobierno libremente electo con toda la garantía porque en ese momento lo que se veía era que era necesario o se creía que era simplemente necesario un cambio en el ejecutivo pero después profundizando y viendo el funcionamiento de la dictadura nos dimos cuenta de que esto era más complejo que simplemente recambiar a la persona que estaba en el poder ejecutivo que había que sacar al dictador y eliminar la dictadura y que el trabajo de ese gobierno de transición era sentar la base primero de empezar un proceso de justicia y reparación a las víctimas iniciar ese proceso de este de elección de una constituyente y tercero de iniciar el desmontaje de la dictadura es decir eliminando o modificando las estructuras que sostienen a esa dictadura muy bien ya vamos a entrar en los detalles entonces solo una pregunta para empezar estamos planteando gobierno de transición y estamos planteando que ese gobierno de transición va a venir por la vía cívica que va a pasar necesariamente por una insurrección cívica que sería del pueblo en las calles ¿qué pasa entre el momento en que cae el gobierno la dictadura perdón de Daniel Ortega y llega el gobierno de transición quien asume quien asume el poder en ese vacío de poder entre el momento en que cae Daniel Ortega y asume el gobierno de transición quien se ocupa de armar esa transición vamos para atrás en realidad lo que estamos planteando nosotros es que antes que haya ningún gobierno de transición debe haber un liderazgo colectivo es decir debe haber un liderazgo colectivo que asuma la conducción de la población nicaragüense en el territorio y que asuma la conducción de los nicaragüenses que están en el exterior ¿estamos hablando de un estado mayor? no lo que sea el liderazgo colectivo puede ser un grupo de personas o puede ser sí un grupo de organizaciones lo que sea sin embargo para construir ese liderazgo colectivo todos tenemos que empezar por ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos y si todos estamos de acuerdo que lo que queremos es la salida de la dictadura y queremos dirigir todos nuestros esfuerzos a eso entonces ahí vamos orientando nuestras fuerzas en la construcción de ese organismo colectivo en la cual posiblemente aparezcan algunos de estos líderes cuando usted me hablaba de Felipe Maradiaga y su intención de participar en la contienda electoral para mí adentro pensé la posibilidad de que se pierde ese elemento posiblemente que hubiese podido estar en una especie de liderazgo colectivo pero tenemos a otras personas o sea yo estoy simplemente mencionando nombres conocidos pero habrá otras personas que puedan asumir eso y apoyado por un con un colectivo que puede ser el mayor el más representativo de la oposición nicaragüense es decir esas organizaciones dispersas pequeñas medianas grandes que apoyan este proceso para la construcción de ese liderazgo colectivo una vez que es el liderazgo colectivo el que coordina esa insurrección ya con un mandato con una dirección estratégica con una visión con acuerdos internacionales con toda lo que lo que implica esto para no dejar a la población indefensa digamos sin dirección y sin organización y esta misma dirección colectiva tiene que nombrar al gobierno de transición recordemos y le llamamos transición y es mal dicho porque no es gobierno de transición es un gobierno transitorio es un gobierno transitorio que porque la transición se caracteriza por cambio en las estructuras jurídicas culturales legales de todo tipo que hacen que una sociedad pase de una de un régimen dictatorial a un régimen democrático en el caso de esto o de un estado autocrático a un estado democrático pero en este caso esta esta organización este este gobierno que le llamamos gobierno es simplemente un gobierno que en la práctica los abogados te van a decir que es un gobierno de facto por supuesto que no es es un gobierno que toma el poder y asume con todas las consecuencias del poder y esa dentro de esas cosas está empieza procesos judiciales este eh hay toda una discusión que si estamos hablando de 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 ¿cómo se llama? de procesos judiciales eh ¿doctor? ¿perdó? dígame si si justamente si usted está en en movimiento por el cambio esa organización es porque piensa que ese liderazgo colectivo puede venir de su organización? nosotros impulsamos esa creación pero nosotros no somos el gobierno el 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 gobierno de transición ni el liderazgo colectivo nosotros impulsamos nosotros estamos organizados nacionalmente en todo el territorio nacional tenemos pequeñas estructuras que este responden a esta estructura central que estamos fuera algunos otros están dentro eh y eh nuestra tarea en este momento es impulsar esto es decir nosotros no creemos precisamente hay dos garantías importantes nosotros no somos una organización armada lo que cuando somos organización armada nos quedamos con el con el con el mandado si se toma el poder eso es lo que pasó con el Frente Sandinista y ha pasado con otras estructuras en el mundo eh segundo eh somos una organización que no pretende ser la organización sino son una organización que trata que su misión es tratar de construir una eh una fuerza capaz de sacar a la dictadura y reemplazarla pero no necesariamente con sus miembros o lo que sea obviamente que tendremos influencia en el proceso obviamente vamos a participar en esas discusiones obviamente que vamos a estar presentes en todo esto y vamos a denunciar las cosas que no aparezcan que están dentro de esta lógica pero no necesariamente somos nosotros de esa pero entonces ¿cuál es el paso a paso para lograr ese liderazgo colectivo? es decir si entiendo bien ustedes tienen una comisión que se llama comisión unidad entonces ¿cuál es el rol de esa comisión unidad? toda la gente que nos está escuchando por ejemplo se dice ya pero o sea en este momento parece haber cierta unidad en CPL aunque el camino no sea el correcto pero después pensar desde la diáspora una unidad parece algo pero cada vez más loco a ver no nos enredemos nosotros somos exiliados no somos de la diáspora para comenzar nosotros salimos hace dos años tres años el grueso de los que estamos somos exiliados no nos hemos asentado en los países de acogida y no hemos creado nuestra vida en esos países nosotros estamos exiliados y estamos trabajando para retornar o sea es decir desde el punto de vista de político nosotros somos una fuerza que ha sido expulsada del territorio pero que pretende regresar la segunda cosa importante de esto es que nuestra organización no es una organización en el exterior yo estoy en el exterior hay dos o tres más que están en el exterior pero hay otro grupo que está en el interior y nosotros tenemos más fuerza en el interior de Nicaragua que en el exterior lo que sucede es que nosotros no ponemos nuestros liderazgos locales no son liderazgos públicos no estamos hablando aquí con 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 un régimen democrático no estamos haciendo política desde el punto de vista desde el punto de vista de una de una cultura ciudadana democrática y con y con reglas establecidas y con protecciones adecuadas nosotros estamos cada quien que osa decir algo en este en nuestro país arriesgue a su pellejo nosotros por eso tenemos organización es más fuerte en el territorio que a nivel externo y cómo cómo es que la organización movimiento por el cambio difunde los valores democráticos y los valores cívicos y todos los derechos humanos dentro de Nicaragua tiene digamos algún contacto con la población por supuesto que tenemos contacto con la población tenemos medios para hacer esas comunicaciones constantes con estos grupos que a su vez difunden nuestra idea por otro lado a nivel ya más público y más masivo está la comisión de la unidad pero la comisión de la unidad no solamente son gente que está en la diáfora la mayor parte de las personas que la conforman están dentro también de Nicaragua pero son públicos son opositores públicos que participan de los debates que se están haciendo ahí que en realidad que es lo que se está haciendo con la comisión de la unidad la comisión de la unidad es una especie de plataforma una especie de foro donde las distintas organizaciones que se oponen a este régimen y quieren su salida y quieren que se que se cambie la dictadura por una opción democrática se reúnen con mucha frecuencia e intercambian información sobre que están haciendo y que cosas necesitan de otros y se van dando de esta manera de forma natural alianzas entonces hay ya varias alianzas formadas hay grupos que están haciendo cosas diferentes a lo que nosotros hacemos en términos de actividades pero que van dirigidas en la misma dirección y no nos interesa saber lo que están haciendo ¿por qué? porque entre más se golpee al régimen mejor se va más rápido vamos a salir del mismo es decir hay otras organizaciones parecidas a la nuestra que están trabajando en esa dirección y que tienen organizaciones también locales o sea no es Managua y los políticos que están en el tema electoral los que están moviendo la situación política en Nicaragua el tema político se está moviendo en la base y es ahí donde está la verdad ¿por qué cree que el régimen tiene más prisioneros de los sectores populares que de los sectores intelectuales o de los sectores más adinerados de Nicaragua en las cárceles ¿por qué? porque ahí están los verdaderos líderes y lo sabe perfectamente bien que ese liderazgo es el peligroso no el 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 tipo que se para a decir cosas en medios como este yo soy menos peligroso para ellos que 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 y y usted dijo algo de que el gobierno transitorio va a llevar a un gobierno de transición entonces vamos por parte así es así es entonces vamos por parte tenemos el el tenemos una unidad que genera un trabajo colectivo ese trabajo colectivo entonces se difunde y y y funciona por redes que que organizan a la gente que que la protege y y y y la llama a tener actividades cívicas contra la dictadura entonces preparan el terreno para justamente un gobierno transitorio que escogerá ese ese colectivo ese colectivo de líderes un gobierno transitorio que escogerá ese colectivo de líderes ese gobierno transitorio va a tener que convocar a unas elecciones constituyentes para reescribir la constitución y después de esas elecciones constituyentes volver a llamar a elecciones en el marco de la nueva constitución para elegir un presidente para un gobierno esta vez sí de transición no le parece muy largo como como a ver veamos los gobiernos de facto no son los gobiernos que pueden hacer la transición no se puede no se puede con un gobierno de facto hacer una transición porque la transición no es simplemente este o sea que es lo que tendríamos en vez de tener un dictador y una dictadora vamos a tener cinco pequeños dictadores dictando las reglas del juego de una sociedad que se supone que es democrática porque ellos son bien intencionados eso sería eso es absurdo o sea volvemos otra vez para atrás nosotros no podemos elegir a cinco personas para que sean los que van a cambiar la sociedad nicaragüense esos cinco son los que tienen que crear en las condiciones del colectivo para que esto pueda funcionar es decir obviamente que ese año entre que organizan las elecciones comienzan los juicios y comienzan a desmontar algunos de estos aparatos entre ellos la asamblea nacional la corte suprema de justicia etcétera esas son decisiones absolutamente este como se enmarcadas en 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 el ejercicio del poder por tener el poder yo puedo disolver la asamblea nacional porque tengo el poder pero no porque tengo la ley porque tengo los recursos legales para hacerlo porque quien me dice que mi opción la que yo estoy tomando es la correcta no puede ser así o sea eso sería la autocracia en este caso una autocracia de cinco o de siete o de seis no tiene sentido por eso es que esta gente tiene que organizar esa constituyente y por qué una constituyente y no pasar directamente a un presidente porque es en la construcción de la constituyente donde la sociedad todos estos grupos que estamos dispersos y que tenemos distintos puntos de vista vamos a discutir nuestros puntos de vista y de ahí van a aparecer realmente los nuevos liderazgos esos liderazgos que estamos buscando de gente que se va a escuchar este públicamente sus posiciones y en el debate legislativo o en el debate constituyente van a salir las propuestas que después serán votadas en un referéndum nacional aprobada de esa constitución por referéndum sería la primera vez en Nicaragua y una vez que se aprueba se va a elecciones generales en Nicaragua obviamente es un proceso largo sí pero es un proceso más corto para llegar a la democracia que pretender que hay gente que pretende que este grupo de personas ilustres entre comillas pasen 6 años o 5 años en el ejercicio o 3 años en el ejercicio del poder eso no se puede ni nadie lo va a tolerar en el mundo ¿cuánto debería durar el gobierno transitorio y es que tendría presidente? No lo que tendría la figura es muy parecida a la que pasó en 79 son 5 o 6 personas y nombrarán un coordinador un vocero alguien que se y distribuirse el trabajo internamente obviamente que detrás de esto como fueron de alguna manera designados fíjese que son designados por el liderazgo colectivo es decir por ese conjunto de organizaciones que están detrás esas se convierten de alguna manera en las que están apoyando a ese a ese a ese a ese gobierno de de transitorio y ese gobierno transitorio comienza procesos que son fundamentales miren efectivamente se puede hablar de crear una justicia transicional transicional puede haber dos tipos de justicia transicional la justicia transicional punitiva donde los vencedores son los que ponen las reglas del juez y se acabó la historia que en este caso hay muchos que piensan que es tomar a la a todos aquellos que cometieron crímenes y pasarnos por la justicia con las leyes cotidianas que tenemos y con eso aplicárselas y pues una comisión de la verdad para poder ir identificando los casos e identificando las responsabilidades etcétera y posiblemente tomar a los que tienen acusaciones de delitos de lesa humanidad y pedirle a la corte de la Haya que los no le da y acusa más sí está en la Haya también sí sí el tribunal de la Haya la corte internacional penal internacional que una vez suscrito pues lo recuerdo con él para que lo juzguen allá ¿por qué juzgar a Daniel Ortega en la Haya y no en Nicaragua? La razón es bien simple porque todavía él tiene fuerzas políticas que lo apoyen y se puede convertir en una fuente de inestabilidad un juicio contra él es mejor pasar solo a un tribunal totalmente neutral para que analice las pruebas y lo demás va a ser largo si tú quieres pero estamos seguros de que los crímenes de la humanidad serán juzgados la tercera es pasarle la cuenta como el Checheco un poco sí pero a Checheco le pasó la cuenta el propio Partido Comunista o sea sus propios aliados para que se callara y no dijera y no los delatara después entonces ¿cuál sería el rol del ejército de transición o sea del ejército en este gobierno transitorio ¿cuál sería el rol del ejército del ejército de Nicaragua? ahí tenemos mira démonos unos pasos para atrás estamos en la fase del liderazgo colectivo todavía no hemos llegado al gobierno transitorio estamos en en la presión ¿cómo puede caer un gobierno por la vía cívica? un gobierno por la vía cívica un gobierno por la vía cívica cae porque las instituciones empiezan a abandonar a la dictadura y entonces se empieza a paralizar se empieza a paralizar el Estado e empieza a implosionar exactamente esa es la fórmula pero ¿qué pasa acá? el Estado el Estado como tal en este caso es uno de los elementos que sostiene al régimen pero no es el único elemento nosotros tenemos que hacer implosionar todos los elementos que constituyen la dictadura y hacer implosionar al Frente San Danita que comenzó a implosionar algunos militantes ya salieron del país y están buscando asilo en otro lado a las Fuerzas Armadas hay que bloquearle sus cuentas en Estados Unidos el Instituto Previsional de las Fuerzas Armadas nicaragüenses tiene su dinero puesto en la bolsa norteamericana de esa manera ellos incrementan el capital que les permite dar jugosas jubilaciones a todos los altos mandos que se jubilan además de otras prestaciones recuerda que en el caso de los militares los soldados no tienen seguridad social tienen atención médica en sus clínicas pero no tienen seguridad social es decir no pueden pasar 20 años siendo soldados y cuando salen no tienen un solo 5 de pensión porque la pensión queda a partir de los mayores en adelante entiendo entonces eso hay una hay una división de clases muy fuerte dentro del gobierno del ejército una de las tareas nuestras es dividir al ejército es golpear al ejército es denunciar quienes son haciéndose millonarios quienes pasaron las armas para asesinar al pueblo etcétera o sea hacer un trabajo para poder minar y con el caso de los empresarios lo mismo a nivel internacional el caso de las empresas internacionales que tienen tratos con el con el los dictadores y en el caso de los nacionales demostrar cuáles son las trampas y cuáles son los beneficios que han tenido del régimen y estamos hablando de beneficios que son ilegales y los beneficios políticos que les trajo por ejemplo control de sindicatos represión hay hay empresarios que que incluso utilizaron paramilitares para parar algunos con actos de huelga después de los del 2018 o sea realmente el tema de la criminalidad del sector empresarial no todo sino de algunos empresarios y de algunas empresas está también en el tapete y hay otras estructuras que sí tienen que también ser castigadas en este sentido entonces esta fuerza del liderazgo colectivo con entre esos pilares tiene que hacer que la implosión sea en toda la dictadura corte suprema jueces sistemas de seguridad secreta etcétera que reviente y en ese momento la insurrección popular que retoma el poder en Nicaragua y obviamente unas semanas antes la el gobierno de transición o no de transición el gobierno transitorio este nombrado esa sería la fuerza ahora el ejército que tendría que hacer y tiene dos opciones el ejército sale a la calle y masacra a toda la población con su ametralladora bomba y cuestiones junto con las paramilitares junto con la policía etcétera tenga por seguro que Naciones Unidas manda una intervención militar porque a la puerta no porque Naciones Unidas va a actuar porque los Estados Unidos no van a querer que suceda eso a escasas dos mil kilómetros de su frontera Ah bueno si si podría ser un escenario ojalá que no se produzca nunca y bueno ya estamos entrando al final de ese programa y me gustaría hacerle dos últimas preguntas la primera sería usted piensa que es posible que se reconcilie el pueblo nicaragüense y la segunda ya sería más un mensaje para cerrar a la nación nicaragüense usted como coordinador líder de movimiento por el cambio la reconciliación es una necesidad los nicaragüenses no podemos vivir eternamente enfrentados unos a otros nuestra herencia histórica siempre ha sido de enfrentamiento y de y de rechazo de unos por razones políticas contra otros familias que han sido separadas por razones políticas y eso se agudizó en los últimos cuarenta años y creo que una vez que se podamos retomar la paz y la construcción de una sociedad igual este en la cual todos los ciudadanos nicaragüenses tengan posibilidades de crecer de desarrollarse y sus hijos lo mismo creo que la base de ese crecimiento será la reconciliación porque de no hacerlo así volvemos otra vez a las terribles secuelas de la corrupción es decir yo prefiero este a este otro porque creo que ese es mejor que este otro por razones políticas o por razones ideológicas no es la ley las reglas y la convivencia basada en derechos fundamentales de las personas las que tienen que primar por lo tanto creo que es posible la reconciliación a mediano y largo plazo y a la nación nicaragüense le quisiera le quisiera mandar un mensaje en este momento bastante trágico de nuestra historia en la que estamos rodeados de incertidumbre la crisis económica sigue afectando al 80% o más de la población nicaragüense para no decir el 100% obviamente y bueno la gente está bastante desesperada porque no ve que la política esté brindando soluciones y simplemente piensa en ganarse la vida pero sin ninguna expectativa de mejorarla ¿qué mensaje tiene para esa nación nicaragüense que quiere salir de este problema pero no no haya la solución no haya la fórmula? Bueno la fórmula que hemos planteado nosotros y que es donde nosotros vemos que es la única manera es unirse unirse crear espacios de información y confianza entre vecinos y amigos detectar quién es o qué puede ser nocivo para el colectivo trabajar juntos trabajar juntos y obviamente debemos tener esperanza de que estas cosas van a terminar no ha habido en el mundo ninguna situación parecida a la nuestra que no termine por resolverse positivamente para la gente han acabado imperios han terminado partidos políticos que han tenido hasta 70 años del poder recordemos el partido comunista soviético o el PRI en México después de 70 años terminaron a pesar que tenían el control de todo el aparato en Chile Pinochet que parecía que la dictadura de Pinochet iba a sobrevivir 100 años más por las leyes y todo el aparato que habían formado y que se ve que la población una vez que presionó lo suficiente está empezando a hacer cambios que ya había empezado hace 10 años a hacer pero que ahora ya son irreversibles y fundamentales por lo tanto todas las sociedades caminan hacia el frente hacia adelante nunca se está yendo hacia atrás aunque parezca que vamos por el futuro hay que tener esperanza hay que tener valentía y hay que tener paciencia eso es muy importante aunque desgraciadamente los acontecimientos se están precipitando y esto en los próximos 4 o 5 meses las cosas que van a suceder son muy trágicas en Nicaragua y esperemos que esa sea la última vez que pase esto y vamos a tener en cuenta también que dio el plazo de septiembre justamente porque usted piensa que Ortega no aguanta más allá de septiembre no, no, yo no digo que aguanta más después de septiembre que en septiembre se empiezan a poner las cosas difíciles para Ortega no es que en septiembre Ortega va a abandonar el poder el poder lo va a abandonar uno, dos, tres meses más tarde pero las cosas se ponen difíciles para Ortega en septiembre septiembre es un mes clave para Ortega muy bien entonces vamos a ver eso vamos a volver a invitarlo también queremos hablar de constituyentes vamos a entrar en próximas charlas si a usted le parece ya entrar más en detalle de lo que es constituyente porque es una palabra bastante nueva para los nicaragüenses bastante nueva para todo el mundo me da la impresión y en Chile bueno es un modelo y habría que ver qué es lo que rescatamos de ese modelo qué es lo que le criticamos así que tendremos la oportunidad de platicar de eso este charla con criterio es un programa producido y creado por Jimmy Guevara mi nombre es Manuel Fabián Aliana soy corresponsal de Revista Abril ya tuvimos de invitado al doctor Jaime Espinosa Ferrando médico saludista y miembro del consejo ejecutivo del movimiento por el cambio le agradecemos mucho y muy buenas noches buenas noches muchísimas gracias por haber invitado a ver Jimmy cuando nos sacas estar informados es clave para construir criterios gracias a todos por haber invitado a ver Gracias.